Aguas de Barranca Bermeja reparó tubería de agua en el Parque a la Vida que había sido dañada por personas ajenas. Nosotros hoy, en el día de hoy, atendimos la reparación de una tubería de una pulgada de agua potable que está instalada aquí en el Parque a la Vida, que fue dañada por el personal ajeno a la empresa y que inmediatamente nos avisan, nosotros entramos a repararlo y a corregirlo. No es la primera vez que pasan estos daños, estos daños provocados por la misma comunidad, ya que aquí en el Parque a la Vida se ha presentado en varias ocasiones el rompimiento de esta tubería de agua potable. De la misma manera, el funcionario se refirió a la fuente de agua que se encuentra ubicada en este mismo lugar y que ha sido reparada en múltiples oportunidades. Aguas de Barranca Bermeja ha puesto en funcionamiento ya en varias ocasiones, yo creo que como ocho veces, la fuente de agua potable que está instalada aquí en el Parque a la Vida. Desafortunadamente, personal ajeno en algunas ocasiones se ha robado las bombas, ha desmantelado los bienes, los activos que tenemos ahí instalados. En varias ocasiones la empresa lo ha vuelto a colocar, ha vuelto a comprar esos equipos de bombeo, lo ha colocado en funcionamiento, pero desafortunadamente no ha sido posible que se mantenga esta fuente de vida aquí en el Parque a la Vida. De esta manera, la empresa Aguas de Barranca Bermeja continúa con su compromiso de dar solución a las solicitudes hechas por los usuarios.